le hizo un sticker, ¿sí, ve? Para burlarse de ella, ¿entiende? Vuelvo y le repito, todo tiene que tratarse un malentendido porque Santiago no sería capaz de algo así, yo lo conozco muy bien y... No, creo que no lo conoce muy bien y se lo digo con respeto, uno a veces no sabe lo que hace, pero él lo hizo. ¿Qué vos? ¿Y a usted qué le pasa? ¿Está llorando? No, no, nada. Se me metió como una mugre barba y ya. Mugre grandote, ¿no? Bueno, si no me quiere contar... Venga, Dani, no, venga. ¿Es que llamó María? ¿Y que se va a llevar a Isa? Ay, no puede ser. ¿Cómo así? Sí, ya muy bien. Que ya, que ya viene por ella, que... Muy complicado, muy complicado porque... Pues yo nunca pensé sentir esto, ¿me entiendes? Yo nunca había sentido esto. Y... Tanto que renegué idea. Ahorita estoy... Sufriendo como un berraco, entonces... Ay, mugre. Ya me imagino cómo se está sintiendo. ¿Sabes qué es lo que más me duele? O sea, yo estoy contento porque ella está contenta, ¿me entiendes? Porque está feliz, porque viene su mamá, obviamente. Y no es por ser egoísta, Dani, pero... Pero yo veo que a ella como que no le importa, como que no le voy a hacer falta. ¿Cómo no le va a importar? Usted tiene que entender que ella tiene mucho tiempo sin ver a María. Sí, no, total, yo eso lo entiendo, yo eso lo entiendo, pero... Yo la veo tan feliz, la veo como que no me va a extrañar, o sea, es... Claro que lo va a extrañar. Esa niña lo ama. Pero usted tiene que esperar que ella, pues, asimile la emoción de la llegada de su mamá. Sí, me va. Sí, me va. Sí, me va, mi chiquita.